En un trágico accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en carreteras del municipio de Curumán y Cesar, dos personas perdieron la vida. Una de las víctimas de este accidente es Carlos Manuel Chiquillo Brochero. El exfutbolista jugó en Atlético Cesar y en la actualidad trabajaba en una empresa privada a conectar a jugadores nuevos con equipos del interior del país. Entre tanto, la otra víctima fue identificada como Yesid Arnaldo Daza. El accidente se habría registrado sobre las 9 de la mañana de este martes entre la vía Santa Isabel y San Roque Cesar. Una de las víctimas fue identificada como Carlos Manuel Chiquillo Brochero, quien residía en el barrio 12 de Octubre de Valledupar. Chiquillo jugó en el equipo de fútbol Atlético Cesar y en la actualidad se dedicaba a reclutar a jóvenes talentos del fútbol para promocionarlos al interior del país. Entre tanto, la otra víctima respondía al nombre de Yesid Arnaldo Daza. En el lugar del accidente fue necesario la presencia del cuerpo de bomberos para rescatar los cadáveres, ya que quedaron aprisionados en el vehículo de placa LGV 835 color gris. Al parecer, el siniestro se habría registrado por exceso de velocidad por parte del vehículo color gris, que luego impactó aparatosamente contra un árbol. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.